Dominicanos y haitianos consultados por NSDN negaron que en el centro vocacional del Ministerio de Migración ubicado en Jaina, en San Cristóbal, retengan por un mes a las personas deportadas. Según explicó el dominicano Luis Martínez, deportado desde Miami al ser atrapado en aguas de Puerto Rico, el procedimiento de salida es ágil. Bueno, ahí estuve desde las 9 de la noche hasta ahora. Todo es negativo. Nosotros llegamos ayer y ya nos vamos para nuestra casa. Indicó además que no conoce ningún caso de extranjeros retenidos por un mes mientras estuvo en el centro vacacional.